Y una vez más, para alegrar tu corazón, ¡que estamos aquí! Andares del Perú, con la garantía musical, de Casas Estudio Y recorriendo ya, todo distinto mi Perú Recuerdos imborrables, tenemos cariñito En la playa, en el parque, en la linda laguna Pasarás por las calles, mirarás mi recuerdo Donde me prometiste, que siempre me amarillas Pasarás por las calles, mirarás mi recuerdo Donde me prometiste, que siempre me amarillas Y donde quedaron, aquellas promesas de amor Por donde estarás cariño, pero siempre me recordarás Andares del Perú, te canta Recuerdo infinito, guarda bien tu promesa Que nunca te olvide, que siempre me olvide Que sienta que la amo, por encima de todo Mi corazón lo ama, aún en la distancia El amor que nos tenemos es más grande que este mundo Es más fuerte que la vida, es inmenso como el cielo Y así es nuestro amor Muy sincero Anchorita Cajamarquina Zapatea, zapatea, zapatea Mis corandares del Perú Música Así, así, así Música ¡Gracias!